Rapunzel, princesas, esto es ridículo, renuncio, contra brujas. Había una vez, en una tierra muy lejana, en una noche donde las luces flotantes adornaban el cielo, Rapunzel, Cenicienta, la Sirena Aria y Blancanieves se vieron bajo el faro del océano. Cada princesa pidió un deseo para hacer del mundo un lugar mejor, y el sol volvió a salir. La pequeña amiga de Rapunzel, Clapsy, despertó primero que las princesas, y se fue al bosque mágico para comer algunas cerezas. Las cerezas estaban tan rojas y brillantes, que no pudo evitar comerse una cesta entera. ¡Qué delicia! Entonces, Clapsy vio a un pequeño ciervo caminando entre los árboles con una patita lastimada. ¡Hola, pequeño ciervo! ¿Qué te ha pasado? Ven conmigo, conozco a alguien que te hará sentir mejor. Clapsy se dio vuelta y comenzó a caminar cuando... algo sucedió con el pequeño ciervo. Sus ojos se tornaron rojos. Clapsy, sin embargo, no se dio cuenta del terrible cambio y llevó al ciervo con Blancanieves, quien tenía un poder mágico que curaba animales. Cuando Blancanieves se acercó al pequeño ciervo para curar su patita, el inocente ciervo se transformó de repente en la malvada bruja Gela. Cuando Blancanieves vio a Gela, se asustó mucho. ¡Gela! ¿Cómo me encontraste? Gela movió sus brazos mágicamente, y el suelo debajo de la princesa comenzó a abrirse, haciendo que Blancanieves cayera a las profundidades. ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Blanca nieves, allá abajo, bella, dejarás de ser! ¡Seré yo la más hermosa y nadie te va a querer! Blancanieves cayó a través de un túnel y fue encerrada en un calabozo. Mientras tanto, arriba, las otras princesas notaron que Blancanieves había desaparecido y comenzaron a buscarla. ¡Blanca nieves! ¿Dónde estás? Cenicienta se encontraba en la misma zona donde había desaparecido Blancanieves. Y dio unos pasos más cuando de repente... ¡Ahhh! ...cayó también al calabozo. Entonces a la sirena aria le enviaron un caracol a la orilla de la playa y comenzó a escuchar el mensaje. ¿Qué? ¿Las encerraron en un calabozo bajo el suelo? La sirena aria devolvió el caracol al mar y se dirigió al bosque mágico. Mientras tanto, Rapunzel y Clapsy se encontraban en el lugar donde Blancanieves había desaparecido. ¿Blanca nieves? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¡Rapunzel! ¡Mira! La última vez que vi a Blancanieves fue justo aquí. Y con esas palabras, el suelo comenzó a abrirse nuevamente y Rapunzel estaba a punto de caer. Aria, quien corría hacia ella, se dio cuenta de lo que ocurría y usó sus brazos para evitar que Rapunzel cayera. Rapunzel flotaba en una burbuja de aire hasta que volvió a poner los pies en la tierra. Y cuando Aria se acercó a Rapunzel, el abismo en el suelo seguía abierto y se oyeron voces que venían de abajo. ¡Ayuda! ¡Sálvennos! ¡No podemos salir de aquí! Tras oír las voces de las princesas, Rapunzel dejó caer su cabello para ayudarlas. Colgada de su cabello, Aria bajó hasta el calabozo. ¡No se preocupen! ¡Las salvaremos! ¡Aria! ¡Cuidado! Cuando Aria volteó, vio a Hela y a Vega. ¿Vega? ¿Cómo es que estás aquí? Parece que olvidaste cuán poderosa soy, Aria. ¡Ja, ja, 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 ja! De manera sorpresiva, Vega comenzó a disparar tinta de sus tentáculos hacia Aria. Pero Aria hizo un escudo alrededor para protegerse. Al mismo tiempo, arriba en la tierra, Drado, el bebé dragón de Rapunzel, había comido tantas frutas de dragón que se convirtió en un dragón gigante. Cuando Rapunzel lo vio, se dio cuenta que ahora Drado era muy poderoso. ¡Drado! ¡Ayúdanos! Drado aterrizó en el suelo tan fuerte que... ¿Qué ocurre? ¡Todo se derrumbará sobre nosotros! ¡Ah! ¡Quedaremos atrapadas! Aprovechando el descuido, Aria usó su poder para levantar las barras del calabozo y logró sacar a Cenicienta y a Blancanieves de ese lugar. Pero al subir a la tierra, las princesas aún seguían en el bosque. De hecho, estaban justo en el centro del bosque. Por lo que Shina y Camila enfrentaron a las cuatro princesas. Querida escoba mágica, tráeme rocas gigantes y que un hombre de piedras a las princesas aplaste. La escoba mágica de Camila recopiló algunas piedras del bosque y las puso enfrente de Camila. Cuando tuvo las piedras suficientes, Shina usó su poder para crear a un hombre de piedras gigante. El hombre de piedras comenzó a dirigirse hacia las princesas. Rapunzel sujetó su cabello como una fuerte cuerda y trató de amarrar las piernas del hombre de piedra. Pero aunque el hombre de piedras cayó, volvió a levantarse y comenzó a perseguirlas. ¡No puedo detenerlo! La sirena Aria trató de usar su poder para detenerlo. Pero era tan pesado que no pudo hacer nada. ¡Ay! ¡Es muy pesado! ¡No puedo levantarlo! Luego siguió Cenicienta, que comenzó a pedir la ayuda de los animales en el bosque. ¡Bestias del bosque! ¡Escúchenme! El hombre de piedras estaba a solo pasos de capturar a las princesas, cuando Drado apareció mostrando todo su poder. Drado lanzó su aliento de fuego hacia el hombre de piedras. El hombre de piedras perdió el balance. Y aunque cayó al suelo, no se lastimó. Cuando el dragón siguió lanzándole todo su fuego, el hombre de piedras tomó una roca de su brazo y se la lanzó. La sirena Aria controló la roca con su poder y así evitó que Drado fuera lastimado. Drado enfureció. Tomó al hombre de piedras con sus garras y lo lanzó hacia el acantilado. Al caer de un lugar tan alto, el hombre de piedras se hizo pedazos cuando llegó al suelo. El dragón Drado podía verse desde la colina. Las brujas se asustaron tanto con el poder del dragón y de las princesas que comenzaron a huir de inmediato. No pueden derrotarnos si nos mantenemos unidas. Tenemos animales, un dragón y superpoderes. Pero solo un poco de amor pudo resolver todo. Luego, todas las princesas subieron a la espalda de Drado, quien las llevó nuevamente hasta el faro en el mar. El bien nuevamente triunfó sobre el mal. Pero lo más importante es enseñar bondad a los corazones malvados. La chica perezosa Había una vez un padre que vivía con sus dos hijas en una tierra lejana. Una de las chicas era muy responsable y la otra muy perezosa. Hermana, ¿podrías ayudarme un poco? Estoy exhausta. ¡Oh, no! Si ya estás haciendo la limpieza, ¿por qué debería ensuciar mis manos ahora? Su padre era un hombre trabajador y siempre estaba cansado. La única comida que tenían era sopa y un poco de pan duro por las noches. Un día, el padre hizo una petición a sus hijas. Mis queridas hijas, saben que las amo mucho a las dos. He estado pensando. Ustedes ya son adultas ahora y es hora de que asuman más responsabilidades. Quiero que las dos encuentren un empleo y trabajen. Tienes razón, papá. Encontraré un trabajo. ¿Y qué hay de ti, hija mía? Mi hermana debe conseguir un trabajo porque, ya sabes, eso es lo suyo. Pero creo que será mejor que yo haga las tareas domésticas. El hombre estaba feliz de ver a sus hijas tan emocionadas. Al día siguiente, mientras la chica responsable salía de la casa para encontrar trabajo, su padre se acercó a ella. Hija querida, tengo un consejo para ti. Nunca rechaces a alguien que te pide ayuda. Siempre sé diligente y ama tu trabajo. Haz el trabajo que te den y pon tu mejor esfuerzo. Gracias, padre. Nunca olvidaré tu consejo. Esa es mi niña. ¡Adiós! La hija responsable se fue a buscar trabajo, mientras que la hija perezosa, que dijo que haría las tareas del hogar, no hizo nada. La casa se ponía más desordenada y sucia cada día. La chica responsable caminó durante días, pero no había encontrado a nadie para quien trabajar. Después de un tiempo, la chica vio un árbol con ramas y raíces secas. Hola, niña. ¿Puedes limpiar mis ramas secas y darle un poco de agua a mis raíces? La chica responsable limpió todas las ramas secas del árbol, hasta que sus palmas quedaron llenas de ampollas. Y regó las raíces con el agua que llevaba para beber. Ah, gracias, jovencita. Pero ahora no te queda agua. Oh, está bien. Necesitabas ayuda y yo te ayudé. Puedo caminar un poco más y encontrar agua para mí. La chica responsable continuó su camino. Más adelante, se encontró con una chimenea con partes rotas y agrietadas. Hola, jovencita. ¿Puedes emparejarme y hacerme ver mejor? La chica responsable tomó un puñado de barro y reparó todas las grietas de la chimenea. Gracias, jovencita. Pero te ensuciaste mucho por mi culpa. Oh, la ropa no importa. Necesitabas ayuda y yo ayudé. La chica responsable dejó la chimenea como nueva y continuó su camino. Más adelante apareció un precioso cordero. Pero el cordero era negro como el carbón, de la cabeza a los pies. Hola, jovencita. Accidentalmente me metí en las brasas y me ensucié. ¿Me bañarías en ese lago de allí? La chica responsable bañó al cordero. Y el cordero volvió a ser blanco y suave como antes. Gracias, pero ahora estás empapada por mi culpa. Necesitabas ayuda y yo te ayudé. Estabas muy sucio. Ahora te ves mejor. La chica responsable continuó su camino. Cuando oscureció, se encontró con una hermosa casa. Oh, donde vivían siete hadas. Entonces la chica responsable entró. Hola, me disculpo por venir a su casa sin permiso. Estoy en busca de un empleo. Puedes trabajar aquí si quieres, jovencita. Hay siete habitaciones en nuestra casa. Solo limpiarás seis habitaciones todos los días. Pero no debes entrar en la séptima habitación. La chica aceptó el trabajo. Limpiaba seis habitaciones todos los días, como las hadas le dijeron, durante un año completo. Y nunca entró en la séptima habitación. Y cuando tuvo suficiente dinero, pidió permiso a las hadas para regresar a su casa. Por supuesto que puedes irte a casa. ¿Por qué nunca entraste en la séptima habitación? Mi padre me dijo un día que debía hacer bien mi trabajo. Durante mi tiempo aquí, mi trabajo era limpiar solo seis habitaciones. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que me pidieron que hiciera. Nos gustaría recompensarte por tu honestidad y tu responsabilidad. Ven con nosotras. Las hadas le pidieron a la joven que entrara a la séptima habitación. Cuando la chica entró, vio un montón de monedas de oro y plata. Podrás caminar alrededor de estas monedas y cualquiera que se pegue a ti será tuya. La chica responsable se rodeó de monedas por todos lados. Parecía una estrella con el dinero pegado sobre ella. Entonces, la chica responsable dejó a las hadas para regresar a su casa. En el camino, se encontró con el cordero que había bañado antes. El cordero estaba cubierto de perlas. No olvidé que me ayudaste, jovencita. Toma, puedes llevarte tantas perlas como quieras. La chica responsable agradeció al cordero y se cubrió los brazos y el cuello con perlas y continuó su camino. Esta vez se encontró con la chimenea que había reparado. No olvido que me ayudaste, jovencita. Toma mis panes calientes. Mis pasteles son tuyos. La chica responsable se comió parte del pan hecho por la chimenea y tomó el resto para llevarse a casa y continuó su camino. Un poco más adelante, vio al árbol. Sus ramas estaban cubiertas de frutas. Ven, jovencita. No olvido tu ayuda. Toma. Todo mi jugo de uvas es tuyo. La chica agradeció y finalmente regresó a casa. Muchas gracias. ¡Qué experiencia tan fructífera! Su padre y su hermana perezosa la recibieron en la puerta. Su mochila estaba llena de oro y perlas. La hermana perezosa estaba muy celosa cuando vio que su hermana era tan rica. ¡Mira esas monedas! Digo ir a buscar una familia adinerada y conseguir un trabajo. Si mi hermana tiene perlas, traeré esmeraldas. La chica perezosa le dijo a su padre que se iría a buscar un trabajo. Bien, hija mía. Pero si no pudiste con el trabajo de la casa, ¿cómo encontrarás un trabajo afuera? La chica perezosa se fue antes de que su padre pudiera siquiera terminar de hablar. Caminaba día y noche. Y un poco más adelante se encontró con un árbol con ramas secas. Y el árbol le pidió ayuda a la chica perezosa. Hola, jovencita. ¿Podrías ayudar? No puedo ni hablar contigo bajo este sol. Mi cabello se resecará. Adiós. La chica perezosa siguió adelante y vio una chimenea agrietada y rota. La chimenea le pidió ayuda. ¡Ah! No puedo ensuciar mis manos finas y delicadas por ti. Adiós. La chica perezosa tampoco ayudó a la chimenea. Luego se encontró con un cordero que estaba sucio como el carbón. Y el cordero le pidió que le diera un baño. ¡Uy! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Quítate de mi camino! ¡Sucio cordero! La chica perezosa huyó. ¡Qué cordero tan perezoso! ¡Ni siquiera puede lavarse él mismo! Y entonces se encontró con una enorme casa. La chica perezosa aprovechó y pidió trabajo a las siete hadas que eran las dueñas de la casa. El hada principal le pidió que se quedara un año y limpiara solo seis habitaciones. ¡No lo olvides, jovencita! ¡Nunca podrás entrar en la séptima habitación! La chica perezosa limpió a regañadientes las seis habitaciones durante meses. Sin embargo, un día se rindió ante su curiosidad y entró a la séptima habitación. En lugar de monedas de oro y plata, había abejas y murciélagos en su interior. Las abejas picaron a la chica perezosa. Le dejaron marcas por todas partes. Estaba muy herida. La chica salió inmediatamente de allí y comenzó a correr hacia su casa. Mientras corría, vio el cordero a quien no quiso ayudar. El cordero estaba cubierto de perlas. La chica perezosa La chica quiso atraparlo para conseguir unas perlas, pero el cordero huyó de ella. La chica perezosa continuó caminando y estaba muy cansada. En ese momento se encontró con la chimenea que había rechazado al pedir su ayuda. Allí había pan fresco y caliente. Y cuando la chica perezosa quiso agarrar una rebanada de pan, la chimenea le quemó las manos. Entonces salió huyendo de allí y se encontró con el árbol al que no quiso ayudar. Había racimos de fruta en las ramas del árbol. Cuando la chica perezosa trató de recoger algunas uvas, el árbol se inclinó hacia la derecha. La chica corrió hacia la derecha, pero el árbol se inclinó hacia la izquierda esta vez. Cansada de correr, la chica perezosa finalmente renunció a las frutas. Caminó sin parar durante dos días completos y finalmente llegó a casa. Su padre y su hermana vieron a la chica perezosa regresar a casa con ropa sucia y heridas y se sorprendieron. La chica perezosa contó lo que le sucedió con gran pesar. ¡Oh, no puedo creer que duela tanto! ¡Oh, no! Querida hermana, ahora entiendes lo importante que es ser trabajadora. Recuerda, hija, cuando seas honesta y trabajadora en esta vida, serás recompensada. Después de ese día, la chica perezosa no volvió a ser ociosa ni perezosa. Las dos hermanas trabajaron duro y fueron bien recompensadas. Y desde ese entonces, la pequeña familia tuvo días felices, productivos y pacíficos el resto de su vida. de cómo se adiós de